Señores muy fuertes, realmente vamos a escuchar las palabras de estas comunicadoras que se comen a Yailin, diciéndole muchas cosas por ella parecer como si nada ante las redes sociales con Tecachi, luego de publicar que estaba soltera y Tecachi se encuentra aquí en República Dominicana. Vamos a escuchar a continuación, te invito a suscribirte al canal, a darle like al video, bendición, escuchemos. Lo difícil que fue para mí, que casi no dormí anoche, y tener que abrir mis ojos, y que este bombardeo, todo, todo, subía y bajaba Yailin, Tecachi, Yailin, Tecachi. Estoy harta de estos dos rastreros, porque no sé si, no sé, no sé, y hagan lo que ustedes quieren y digan lo que ustedes quieren, que a mí no me importa. No sé cuál de los dos es más rastrero, rastrera ella y rastrero él. Viene a la República Dominicana, el país de las maravillas, donde se supone que tienen que abrirle un caso porque hay una violencia de género. A mí no me gusta juzgar mucho. Pero llegó ayer, vamos a ver, hoy yo entiendo que sí, eso está bien. Es el pacto que llegó ayer. Ajá, que sepa uno. Hoy simple, mañana, hoy estamos a 8 de enero, hoy no quiero ser estúpida, mañana, no, a ver qué se va a pasar mañana, sí. No, ya los tomo, yo no he dicho nada, no hay callado. Yo dije que quiero saber que la Piri me aclare un par de cosas ahorita. Mira, la Piri es una rastrera, la mamá de Yailin es una rastrera, Yailin es la rastrera mayor, Tecachi es un inteligente. Los que se fueron ahí se buscaron su cuarto, podemos dársela a ellos, pero igual, Piri, si te dieron tu cuarto, haré más rastrera todavía. Entonces hoy, yo no me quiero montar en esto, simplemente no tengo nada que decir. Al final te montaste como quiera. No, 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 no. Porque todo el mundo rastrera.